Muy buenos días a todos, chicas y chicos, bienvenidos a las grandes finales de ESPORTE. La sentencia de muerte de Cerec que consigue frenar a Boliviar y le da un poquito de aire a un Ezreal que tiene que retroceder para pegar de forma gratuita a Opedui que está haciendo muchísimo daño con ese Azir. Vamos a ver si puede volver a meterse en la pelea, Karma que puede salir muy mal parada, lo intenta Azir con todo. Acaban con la vida de Chinzado, también es kill para Ezreal. Acababa entrando en el dominio de 3 y tiene que utilizar el destello para salir de la zona de peligro. Llega la cabra de Ork, que es bastante buena, atrapando a dos objetivos, pero lo más importante es que atrapa a una Tristana que se queda completamente vendida. Se la acaba llevando Ricardito, otra kill para Kane. Está pegando completamente de gracia a Azir y se lleva la vida de Chinzado, la sentencia de muerte a máximo rango. Donde pone el ojo, pone el gancho. Cuidadito ahora las ruas que se presentan en la calle central, está por el otro lado también. Ipex se va por el lado de Zilean, le da un empujoncito. Como si tiene su impacto o no, Dizar, que está intentando conectar ese dancho. Se acaba llevando la kill del carry rival. Estaba llegando también Jansion con el teleport. Dizar ahora que tiene problema, no creo que pueda sobrevivir. Tiraba incluso desde destello. Ahora Lulu viene con todo Predator para intentar ayudar. Frenan a Jansion, pero la espada que cae no es Namocle. De todas formas ahora Predator que tiene problemas, tiene que echarse por atrás. Acaba muriendo el Weiss y un Lergar que consigue la kill. Intenta marcharse, veremos si lo consigue o no. Finalmente que lo dejan atrás. Ipex que ha intentado implementar algo de daño encima de Katarimo Novatari. El cohete que es preciso, el cohete que consigue impactar. Colestar a Diana, vamos a ver quién lo acaba pagando caro. Lissín que tiene que smitear el rojo para curarse. Esquiva muy bien, Lissín. Lo acaba de jugar increíble. La mejor bachata que has visto en tu vida probablemente es Debra. Pero aún así puede acabar cayendo. Venía con todo Zile, hace el curar que llega en el momento final. No me lo puedo creer. Zile es lo que acaba de hacer. Ejecutar el balón en una zorrada de ya. Así que lo acaba asegurando. Elie escapa a ella. Viene Rice con ganas de fiesta. Quiere intentar robarle un bufo de Baron Nashor. Está llegando también Orcon el teleport. La cabra que puede ser buena. Levantando dos objetivos. Atrapan a Wayne que no tiene la protección para salvar su vida. Y consiguen quitar un bufito de Baron Nashor por el momento. Zile. Y llega la abuela más grande de la historia. Pues bueno, va a acabar atrapando a Kaisa. Y no solo a Kaisa, sino a los dos integrantes. Esquipa en Real. Consigue redimirse Nautilus que se gira. Viene Silas. Quiere venirse a la fiesta. Aún no ha acabado la final y ya está en la after party. Cuidado, porque se va a quedar un suspiro también. Baile de suertes que estamos teniendo. Esta vez que sí lo va a esquivar de forma acertada. Pero aún así viene Wayne en el apoyo. La situación es muy comprometida para Zed. Intenta revolverse como puede. Pero acaba cayendo. Eso sí se lleva la vida de Orn en el intento. Lo hacía muy bien Dracofire. Y cuidado, que Wayne va a ser la siguiente en la lista negra de Viejo. Es la prioridad en estos primeros minutos de la partida. Y desde Sinbadé todo ha sido la capa caída. Vaya leída que le acaba de pegar. 3 a Jim veía el futuro. Le leía el pasito para atrás. Y las vamos a ver si pueden sacar algo. El 0 absoluto que llegaba por parte de Nuno para intentar defender a la desesperada. Hay las que se revuelven en medio de las líneas enemigas. Skill para Kaisa, que está pegando completamente de gratis a todos los objetivos enemigos. Van a acabar tirando el nexo. Cuidado, porque tenemos nuevo campeón de IES. Los madrileños del IES. Marquez de Suantes no solo ganaban al antiguo campeón. Sino que consiguen proclamarse campeones de esta temporada de IES.